¡Qué dice! ¡Eso! ¡No! ¡No quiero llorar! ¡Mira, entero! ¡Mira, mira! ¡Mira hacia arriba! ¡Hola, guapos! ¡Ay, qué gusto! ¿Ahora de ahora? ¡Ahora estamos desmayados! ¡Ay, que me huele! ¡Vuela, sobaco! ¡Ah, déjame! ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bien huele! ¡Sí! ¡Que me dejes! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sonríe a la cámara! ¡Le voy a ganar una polla! ¡Ay, qué bien huele! ¡Ay, qué rico! Ay, que rico Bueno, pues nada, adiós